Música Hola a todos, un nuevo vídeo, este es un nuevo vídeo sobre el mundo de Pokémon Y esta vez va a ser una mini noticia, ¿vale? Comparado con la última que os estoy trayendo de cositas de Pokémon Sol y Pokémon Luna que me he extendido Bueno, de Pokémon Sol, de Pokémon Go, perdón Así que esta vez va a ser una pequeña noticia, ¿vale? Porque me he encontrado que van a salir unas ediciones especiales de Pokémon Sol y Pokémon Luna en Europa No significa que en el resto no salga, pero bueno, yo sé que en Europa van a salir En el resto tardarán un poco más, un poco menos, pero van a terminar saliendo, así que no os preocupéis Nintendo Europa ha anunciado la edición especial de Pokémon Sol y Pokémon Luna Que al igual que en el caso de Rubio Omega y Zafiro Alpha, pues vendrá acompañada de una caja metálica Junto a la caja normal del propio juego, que está súper chula Esta caja metálica presenta en su interior el mapa con las dos islas Bueno, con las islas, perdón, no con las dos islas Con las islas de la nueva generación de Alola Y de momento desconoceremos cuál será el precio Pero seguramente no sea apenas del precio habitual Como sucedió en la vez anterior en Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha Además de esto, se ha confirmado la llegada del nuevo modelo de New Nintendo 3DS XL Consuelo galeo Inular y Lunala Que siempre me cuesta pronunciarlo, no sé por qué Que también saldrá a la venta en Japón y posteriormente saldrá en América Por desgracia, parece que el modelo de Pikachu solo se va a quedar como una exclusiva para Japón Porque había una consola especialmente Tenía un Nintendo 3DS XL de modelo de Pikachu Pero que se han dicho que solo se va a quedar para Japón Eso sí, la otra de Solgaleo Inular y Lunala Le Pokémon Sol y Pokémon Luna Sí que van a salir en el resto del mundo Pero bueno, tendremos que esperar Yo os lo digo porque ya están empezando a decir Que ya se puede ir reservando Pokémon Sol y Pokémon Luna Ya sea en Amazon, sea en el Games, sea en el Mega Mago O donde lo queráis comprar Así que yo os digo que os paráis un poquito No tengáis tanta prisa Porque es mejor reservarlo una semana antes Pero al menos teniendo Sobre todo para ver qué galos nos van a dar O sobre todo esto Porque me están diciendo que con una serie de ediciones especiales De la consola con el propio juego Yo a lo mejor voy a esperar Sobre todo para ver el precio Porque yo tengo la Nintendo 3DS la primera que salió Entonces a lo mejor sí que me interesaría comprarme una edición especial La Nintendo 3DS XL Para ver que sea bien grande Sobre todo a los legendarios Y sobre todo porque eso Para hacer una edición especial de Pokémon Sol y Pokémon Luna Así que si veis que vuestra consola ve un poquito Ya mal, que tenga muchos años Yo que vosotros esperaría No lo reservéis todavía Esperad a ver qué es lo que nos dan de regalos Y luego ya veis cómo sale mejor Si queréis solo compraros el juego O la edición especial de Pokémon Sol y Pokémon Luna Con su caja especial O directamente ya la edición Que viene con lo que viene siendo la consola El juego preinstalado y todas esas cositas ¿Vale? Yo lo digo como recomendación Yo sé que me voy a comprar Es que me gusta el logotipo Me gusta más el de Pokémon Luna Pero es que me gusta más el Galeo del legendario Sí que no lo sé A lo mejor me compro mejor el de Pokémon Sol Aunque ya sabéis que me gusta siempre Todo lo que tiene color azul me gusta Tengo el Pokémon X Tengo el Zafiro Alpha Así que sería un poco contradicción Comprarme el Pokémon Sol Pero bueno, me lo compraré Que es lo más seguro que me lo compré Y además porque es preciosa La carcasa es que me encanta Pero bueno, dejadme en los comentarios ¿Cuál de los dos? Si ya habéis reservado el juego No lo habéis reservado Si vais a esperar ¿Cómo voy a hacer yo? O dependiendo de qué juego vais a comprar O si vais a comprar los dos ¿Vale? Así comentamos un poquito en los comentarios Y a ver sobre todo Qué edición es la que más gusta hasta ahora mismo Y nada más He dicho que va a ser una mini noticia Os he dicho que va a ser una mini noticia Pero al final me he extendido como siempre Así que nada más Espero que os haya gustado Espero que comentéis alguna cosita en los comentarios Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!